Los cursos de actualización del Instituto Fernández Vega realmente es un compromiso que el Instituto ha tenido desde siempre con lo que es la docencia a cualquier nivel, tanto la docencia del pregrado, los alumnos de medicina, como el posgrado, los posibles doctores y también como compañeros, colegas de nuestra profesión. Estos cursos se hacen anualmente y cada cuatro años nos corresponde a los responsables de la cirugía del segmento anterior, es decir, la cirugía de la córnea y la cirugía del cristalino, para que entiendan la cirugía de los trasplantes de córnea o la cirugía de la catarata, el llevar este curso adelante. En este año, en concreto, nos dedicamos a lo que es la cirugía del trasplante de córnea, trasplante de córnea que realmente ha sufrido una revolución en los últimos años. En los últimos cinco años, concretamente, ha pasado de ser una cirugía en la cual hacíamos un trasplante de toda la córnea, imagínense la córnea como un cristal de reloj en el que cambiamos por otro cristal completamente en todo su espesor. Pues bien, esa es la cirugía clásica. Hoy día ya podemos hacer el trasplante, el intercambio de la parte dañada de la córnea. La córnea se puede comparar con un sándwich que tiene tres capas y cada enfermedad de la córnea puede afectar a una o a más capas. Entonces, la cirugía lamelar, que así se llama, cratoplastia lamelar, trasplante de córnea lamelar, consiste en quitar la parte afecta manteniendo la córnea que está sana. De la manera que podemos quitar bien la capa superficial o la capa media o la capa más profunda. Esto repercute en el paciente, como es lógico, en una recuperación visual más rápida, en menores riesgos de tipo de infección o de rechazo, que es importante, y fundamentalmente también una mejor agüeza visual, una mejor calidad visual al mantener parte de su córnea, la córnea que está, como decíamos, no está afecta por la enfermedad. Esta posibilidad de hacer una cratoplastia en función de la alteración que tenemos supone un gran adelanto en todo lo que es la cirugía de la córnea. Quizá de lo más importante de este curso. Por un lado, ver las técnicas tan avanzadas que estamos realizando y ver cómo también podemos, a nivel de bancos de ojos y de tratamiento y cultivo de células, cómo podemos unir esos dos campos para obtener mejores resultados para nuestros pacientes. Este tipo de intervenciones no es frecuente que se haga. Realmente, en España hay más de 150 centros autorizados para hacer trasplantes de córnea, pero estas técnicas realmente no se pueden hacer no porque los compañeros no sean capaces quirúrgicamente de realizar la intervención, sino que requieres una infraestructura de tecnología y de un soporte clínico y básico de investigación que te permite tener buenos resultados. No solamente es la habilidad quirúrgica del cirujano, sino también es la estructura que hay detrás en cuanto a la preparación de las córneas, tallado de las córneas y cultivo de las córneas, que solamente combinando varias instituciones podemos llegar al éxito de la cirugía. La parte técnica es una cosa, pero la parte de soporte de investigación o de soporte de cultivo, como estamos comentando antes de las córneas, hace que no sea posible en muchos centros que están autorizados para hacer trasplantes.